¡Hey! Bienvenidos a la última etapa de Gente que Inspira. El día de hoy los finalistas tienen un gran reto, cautivar a los evaluadores con su speech. Ellos se darán la vuelta y querrán conocerlos más. Vamos a ver qué opinan nuestros finalistas. Honestamente estoy tranquilo, creo que va a ser una buena presentación, lo voy a dar todo. Me llamo José Mateo Narváez, estoy en sexto semestre de finanzas y hoy espero estar muy feliz y poder demostrar todos mis conocimientos. Creo que es una gran oportunidad para conocer a los participantes de mis distintas facetas y nos permite identificar otras destrezas que no se pueden mirar en un proceso común. La preparación que tienen los chicos es impresionante. Sus presentaciones en foros y en apoyo social súper preparados y tienen un objetivo claro que sienten que pueden contribuir acá en Prodú. Y me ha encantado oír que ellos hablan de temas de valores, de temas de las emociones. Sin duda los chicos han demostrado mucha preparación, mucha energía. Mira, mi expectativa es grande, creo que cada uno de los chicos viene muy bien preparado, son perfiles muy diversos, tienen historias muy interesantes. Me encanta conocer a estos chicos que le ponen todas las ganas, la energía y la pasión por vincularse a trabajar en Prodú. Te permite ver cómo personas que ocupan un gran puesto interactúan contigo a un nivel bastante personal y creo que ahí está la esencia de Prodú. El jurado fue muy ameno, entonces más me sentí como conversando que como en una entrevista. En medio, espero, bueno. Y acabé. Ahora sí, a esperar la decisión final.